¡Gracias, Detroit! ¡Gracias, Detroit! ¡Mierda, mierda! ¡Maldición! ¿Por qué me estás siguiendo este jodido maníaco? No, no a ti. Tuviste la mala suerte de pararte justo enfrente de mí. ¿Pero qué mierda? ¿Barracuda? ¿Qué demonios haces aquí, viejo? Ah, ya sabes, un poco de asesinato, por contrato. Otro poco de tumbaron los pequeños gobiernos en centroamericanos. Pero estaba pensando, ya que tenemos al chico calavera atrás de nosotros, en vez de contar nuestras vidas, mejor corramos, ¿quieres, Shady? Ni hablar, ese maldito es un psicópata, hijo de perra. Acaba de acabar con todo mi equipo de seguridad. Y yo no escapo de ningún tipo de pelea, ya sabes bien que soy de Detroit, hermano. Aunque, pensándolo bien, esa es una filosofía de vida, más que algo que tenga que seguir al pie de la letra. ¡Carajo, Kuda! ¡Vámonos! A la parte de atrás de la casa, viejo. Tengo una idea. ¡Señor superhéroe, por favor, por aquí! Tiene que salvarme de este maldito bastardo negro arrogante. ¡Está loco! Yo no merezco esto, soy una maldita celebridad. Tranquilo, Rockstar. Te pondré de vuelta en tu jacuzzi en más de lo que canta un gallo. ¿Rockstar? ¡Oh! ¡Vete a la mierda, pendejo! No te metas con Shady, porque Shady te va a matar. Ah, sí. ¿Ahora quién es la perra, idiota? Carajo. Eso fue más fácil de lo que pensé. ¿Por qué te estaba buscando este tonto en primer lugar, Kuda? ¿Ah? ¿Parracuda? Ah, por nada. Descubrió que me contrataron para matar a un arrogante blanco hijo de perra que trata de seguir los pasos de sus superiores, los negros. ¿Sorprendido? Y es aquí yo cuando digo, eso fue fácil. Por dos. Siempre pensé que tocarían música en mi funeral, pero jamás pensé que una jodida canción tan blanca. Al menos hubiera sido un consuelo no estar ahí vivo para escucharla. Debiste pensar eso antes de dispararle tres veces en el chaleco antibalas. Al tipo que intentaba salvarte, idiota. ¿Salvarme? ¿En serio llamas eso salvarme, pendejo? Mataste a todo mi maldito escuadrón de seguridad. La mayoría de ellos eran amigos desde hace años. No fue por nada. Ellos también me atacaron, ¿no es así? Y apuesto a que ninguno de ellos era un santo, ¿no? ¿Y qué carajo se supone que significa eso, eh? Qué lindos. Si ya terminaron su visita con Yugar, mejor nos ponemos a trabajar por aquí. Voy a congelar tus partes favoritas, Marshall. ¡Barracuda! ¿Cómo pudiste darme el beso de Judas, viejo? ¡Crecimos juntos! Oh no, no me vengas con esa pendejada de que fuimos compas del barrio, salimos los dos al mismo tiempo, bla 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 bla. Tus horas finales, Marshall. Son negocios, es todo. Esos del Consejo Paternal de Música realmente no te quieren. ¿Qué? ¿Esos pendejos que solamente leen biblias? ¡Pinches putos! Sí, y esos predicadores querían que desaparezquiera tu trasero. Al estilo viejo testamento, ¿sabes? Pero cuando me di cuenta que teníamos un chaleco anti-balas, pues... Tuve que... Ponerme creativo. Lo siento, Marshall. Nada personal. No voy a olvidar esto, Barracuda. Se bajó el telón para ti y... ¡Tu madre, pendejo! ¡Viejo! Maldición, el yelo es más grueso de lo que parece. Ah, bueno. ¿Cómo dices, Shady? ¡Hi! ¡My name is... ¡My name is... ¡My name is... ¡Oh, diablos! ¿Qué acabas de hacer, viejo? Oye, abuelo. Abuelo, ¿estás sordo, hermano? Necesito tu ayuda. ¡Wow! ¡Eres Eminem! Sé que tal vez escuchas esto todo el tiempo, pero... Soy tu fan número uno. Mi casa está llena de tus fotos y tus posters, viejo. Haría lo que sea por ti. ¡Lo que sea! Creo que lo inteligente hubiera sido dejarte de sangrar en la casa. Abandonada de ahí atrás, chico calavera. Mi mamita siempre me dijo, tú no eres el hijo de puta de James Bond. No te distragas ni un minuto con este desgraciado. Solo mátalo, ¿quieres? Pero tú y yo tenemos nuestra historia, ¿no? Te voy a cortar en pedacitos, Frank. ¿En verdad crees que vas a poder ganarme, Marshall? Tú, un simple blanco de ba... ¿Sabes qué, Kuda? ¡Cierra el puto hocico ya! Así es, perra. ¿El hielo es tan grueso como para aguantar tu trasero? No lo creo. Eminem. Baja el hielo. ¿Qué? ¿Qué acaso no viste lo que acabo de hacer? A diferencia de ti, yo acabo de salvar tu trasero. Mataste a Barracuda. Trataste de matarme a mí. Un criminal. Es un criminal. Tus prioridades realmente están jodidas, viejo. Realmente jodidas. Siento haber matado a tus socios, Marshall. Ahora estamos a mano. Toma. Barracuda tenía un teléfono satelital. Podrías llamar a que te rescaten aún desde aquí. ¿Y a dónde vas tú? A visitar al Consejo Parental de Música. Contratar a un asesino. Es un crimen muy, muy serio también. ¿En serio? ¿En serio? Genial, me vas a hacer un favor. Una última petición. ¡Diles que Marshall Mathers te envía! Si el video te gustó, te pido que le des like. Lo compartas con todos tus amigos. Y si eres nuevo al canal, te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!